Elijo morir porque amo la vida y juré que siempre la amaría No me rindo porque no quiero, aunque me lo ruegues Lo quiero todo, la libertad, eso deseo Ya estoy harto de esperar vida mientras vivo de mentira Si no es hoy, no es nunca, no para mí, no para ti, para nadie Ruega nomás que no falle Hundir el mundo en tinieblas profundas como en el norte mareas Yo no tiemblo, cobarde, esperas, no estamos listos Nos atacan, nos atacan los malditos No me voy a quedar mirando que maten a mis hermanos Pienso luchar a palabras, a hambre, pienso luchar a balazos Y que me maten los bastardos Si este es el mundo que queda, ¿a poco importa un alma muerta? Prefiero morir, que quede calo Morir prefiero antes que creer que era hombre y no era Que me maten a balazos, que me metan en un saco, me manden al infierno No soporto esta vida de esclavo De esclavo con privilegio pagado De sucio esclavo, contento y acomodado No soporto esta vida de esclavo No soporto esta vida de esclavo